¿Dónde se duerme? Tus ojos chinitos, cariño bonito, ¿por dónde andará? Siento que vienen tus pies chiquititos, cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia cuando estoy solito, cariño bonito, ven, ven, te quiero más. Y si no sabes que te necesito, vas a un gatito por mi soledad. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito, tendrás que llorar. Cariño, regresa a mi lado, yo sé que me quieres, tu amor no se mueve, no me has olvidado. Yo te extrañaré, tú me extrañarás, te recordaré, yo te buscaré, yo te encontraré, tú me encontrarás. Te perdonaré, me perdonarás, siempre te querré, siempre me querrás, siempre te diré, siempre me dirás. Cariño, 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 ¿dónde se duermen tus ojos chinitos? Cariño, 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 car de redes sociales, como son de Callejón. Cariño, regresa a mi lado. Venga acá, cariño. Yo sé que me quieres. Cariño, cariño. Tu amor no se muere. Venga, papá, cariño. No me has olvidado. Yo te extrañaré. Tú me extrañarás. Te recordaré. Te recordarás. Yo te buscaré. Tú me buscarás. Yo te encontraré. Tú me encontrarás. Te perdonaré. Te perdonarás. Siempre te querré. Siempre me querrás. Siempre te diré. Siempre me dirás. Cariño, cariño. Cariño, cariño. Cariño, cariño. ¿Dónde se duerme? Tus ojos chinitos. Cariño bonito. ¿Dónde andarás?